Te amaré cuando la distancia te aparte de mí Cuando estés cansada, cuando estés feliz Cuando la tristeza se aprisione en ti Te amaré con tus mil defectos, tu modo de ser Contra lo que sea por ti lucharé Tal como tú seas, siempre te amaré Te amaré porque me has querido Porque me has amado A pesar del tiempo que nos ha apartado Has seguido firme por amor a mí Porque sé que no será fácil vivir a mi lado Porque siendo bien como tú me has enredado Me has aprisionado para siempre en mí Te amaré con tu mala boca, con tu desnudez Con esas locuras que sueles tener Con tu infantileza, tu hoy y tu ayer Te amaré cuando se te acabe esa juventud Cuando ya mis ojos se queden sin luz Cuando me haga viejo y junto a mi tú Te amaré porque me has querido Porque me has querido, porque me has amado Para siempre en ti Porque sé que no será fácil vivir a mi lado Porque siendo bien como tú me has enredado Me has aprisionado para siempre en ti Porque sé que no será fácil vivir a mi lado Gracias.